Osvaldo Armiento aseguró que si Cristiano Ronaldo hubiera nacido en Brasil, habría tenido dos copas del mundo, al igual que si hubiera nacido en Argentina. Armiento dejó claro que Cristiano Ronaldo no nació en un país de potencia, pero que él no tiene la culpa. A pesar de esta situación, es un gran jugador y uno de los mejores de la historia. Desde la República Argentina extendiéndose hasta la vasta nación de Brasil, el nombre de Osvaldo Armiento se ha hecho eco con fuerza y resonancia en las plataformas de redes sociales, captando particularmente la atención en las esferas relacionadas con el fútbol. Este streamer, originario de Argentina, ha logrado capturar la atención de miles de aficionados y seguidores con su intensa pasión por el fútbol, conocido también como el deporte rey, y su excepcional habilidad para generar contenido sumamente atractivo y cautivador sobre el fútbol practicado en Brasil. Osvaldo Armiento se ha convertido en un fenómeno viral gracias a sus comentarios perspicaces y su enfoque único al hablar de fútbol. Su reciente afirmación de que si Cristiano Ronaldo hubiera nacido en Brasil habría ganado dos Copas del Mundo, al igual que si hubiera nacido en Argentina, ha generado un intenso debate en las redes sociales. En un video que ha dado mucho de qué hablar, Osvaldo Armiento explicó que Cristiano Ronaldo no tuvo la suerte de nacer en un país con una larga tradición futbolística, pero eso no disminuye su grandeza como jugador. Según Armiento, el talento y la dedicación de Ronaldo lo han llevado a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia, independientemente de su lugar de nacimiento. La discusión planteada por Osvaldo Armiento sobre el impacto del lugar de nacimiento en la carrera de un futbolista ha abierto un interesante diálogo sobre cómo el entorno puede influir en el desarrollo de un jugador. A pesar de las opiniones encontradas, lo que queda claro es que Cristiano Ronaldo seguirá siendo una figura icónica en el mundo del fútbol, independientemente de las circunstancias de su nacimiento. Osvaldo Armiento ha demostrado que el fútbol no solo se juega en el campo, sino también en las redes sociales y en las conversaciones que genera. Su pasión por el deporte y su capacidad para provocar reflexiones profundas lo han convertido en una figura destacada en el mundo digital. A medida que continúa compartiendo su visión única sobre el fútbol, es probable que su influencia siga creciendo y dejando una marca duradera en la comunidad futbolística. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido.